La única fiesta en España donde se junta emoción, creatividad, pasión, fuego, espectáculo, fiesta, ¿de qué estoy hablando? De las fallas, las fallas de Valencia, de mi ciudad, y esta semana han finalizado, son unos espectáculos increíbles que una vez en tu vida tienes que venir. Es verdad que es muy intenso, es bastante fuerte y emocionante, por tanto a lo mejor todos los años sería demasiado, pero una vez en tu vida tienes que venir. Aquí te cuento todos los detalles, cuándo, cómo, qué se hacen, cómo lo hacen, todos los detalles aquí. Así que venga, empezamos. Y sí, es una fiesta increíble, son, no sé, supongo que habéis visto, son unos monumentos que se están haciendo durante todo el año. Hay artistas falleros que son personas que se dedican a construir estos monumentos que están hechos de cartón y papel y se crean y generalmente buscan un tema, cada año hay un tema específico y lo decoran y también ponen, pues, objetos o pequeños figuras o personajes que siempre también representan la sátira de la ciudad, de, por ejemplo, los políticos, todo lo que ha pasado durante el año. Por tanto, durante todo el año los monumentos se van creando según lo que ha sucedido en la ciudad, en el país y así. Y se van colocando por toda la ciudad, eso están tres días, bueno, las fiestas, desde el 1 de marzo empieza la fiesta, pero sí que solo una semana, la semana del 15 al 19 es cuando se incluye la fiesta de las fallas. Es cuando se plantan, cuando se colocan los monumentos por toda la ciudad, que hay casi 400 por toda la ciudad, se colocan en cada barrio y hay organizaciones pequeñas que se llaman casales falleros, donde las personas cuidan la falla, la organizan y crean fiesta en su barrio. Esto es lo bonito de Valencia porque en cada barrio hay una fiesta y cada uno organiza paellas, organiza fiestas, verbenas, que son, pues, fiestas con música para bailar, actividades para los niños. Entonces, durante toda la semana en cada barrio hay espectáculo, hay conciertos. Así que la ciudad está llena de conciertos, espectáculos, fiesta por todas partes. Luego, también tenemos una parte súper importante que son las mascletas. ¿Qué es? Una mascleta es una acumulación de muchísima pólvora durante 5 o 7 minutos, muchísima pólvora que se concentra y se explota. Y eso ocurre en el centro de la ciudad de Valencia, también en la parte del ayuntamiento y en algunos barrios. Mucho ruido, eso sí, la gente, de ejemplo, ¿esto qué es? ¿Es ruido acumulado? Bueno, tiene su sentido. No es un ritmo acumulado y ya está. La mascleta tiene un ritmo y el pirotécnico, que es la persona que entiende esta guerra de juego y de sonido, tiene una melodía. Entonces empieza con una parte, a lo mejor empiezas con una parte aérea, luego una parte terrestre, luego una parte combinada, terrestre, aérea. Va encrenchendo y va fuerte, 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 hasta que el final, que es el terremoto final, que es toda una acumulación de bombardeo aéreo, terrestre, y que es el apoteosis final. Es como si estuvieras en una guerra, es algo que a todo el valenciano le encanta. Desde el 1 de marzo hasta el 1 de marzo hay una mascleta y todo el mundo le encanta salir. Y es algo muy divertido. Solo el valenciano es lo que lo entiende y lo siente, ¿no? Es bastante, suena toda la tierra, tiembla todo. Y bueno, incluso hay gente que se asusta, ¿no? Bueno, entonces eso ocurre en el centro de la ciudad y en las grandes fallas, en los monumentos más importantes también tienen sus propias mascletas. Así que esto ocurre por toda la ciudad. Y luego también hay falleras mayores que son las representantes de la ciudad. Se eligen dos, una adulta de unos 18 o 20 años y una niña de unos 10, 12 años, a veces menos. Y son las representantes de las mujeres, de la fallera mayor de Valencia y la fallera mayor infantil de Valencia. Y representan durante esta semana a las mujeres o a la fiesta. Representa a la fiesta. Son trajes espectaculares. Como veis, bueno, bastante, todo está muy recargado, muy, es un traje que tiene mucha elaboración y cuestan bastante dinero. Estamos hablando de algo considerable. También tienes que llevar unos moños, que es esto que tienen aquí. Y también, bueno, pues con sus adornos. Entonces, el traje de por sí es bastante caro. Es algo, pero que, bueno, toda una fallera quiere llevarlo. Es algo que lo llevan con orgullo. Todo el mundo lo hemos llevado, yo también, mis sobrinas también. Y, bueno, es algo parte de la fiesta. Entonces, lo que se hace, se combina, sobre todo esta fiesta, se combina también la parte religiosa. Y el último día, el día 19, es cuando todos los falleros, falleras y falleros, los falleros también van vestidos, pero es menos lujoso el traje, menos costoso. Llegan a la plaza de la Virgen, que es donde está la Virgen de los Desamparados, la Virgen de la Ciudad, y se entregan unas flores. Entonces, se llama ofrenda. Todo el mundo va a hacer la ofrenda de las flores a la plaza del ayuntamiento y recorren toda la ciudad. Entonces, son momentos muy emocionantes, la gente se emociona. Es un momento muy especial, la gente te va mirando y tú vas paseando por medio. Y, bueno, hay situaciones interesantísimas. Ahora está de moda pedir la mano delante de la Virgen y se han generado estas situaciones. Entonces, bueno, es algo muy bonito que todo el mundo lo vive con mucha pasión en Valencia. El valenciano es súper fallero, le encanta. Hay como dos extremos, gente que no aguanta esa semana de ruido, fiesta, verbenas hasta las 7 de la mañana y prefieren irse de vacaciones. Y otros que sí, de verdad, viven la fiesta con pasión. ¿Y esto cómo empezó? Bueno, estas fiestas empezaron... No hay una teoría exacta, pero se dice que, bueno, antiguamente los carpinteros sacaban todas las cosas viejos, muebles viejos, todo lo que no les servía como símbolo de que el invierno estaba finalizando y llegaba la primavera. Entonces sacaban todo fuera y lo quemaban. Y luego, poco a poco, empezaron a crearlos, a ponerlos de forma más bonita y luego, ah, pues podemos poner esto. Y de esa forma se fue creando una falla, un monumento. Entonces, pues bueno, todos se crean y lo importante es que el 19 de marzo se queman. Entonces es un símbolo de limpiar, se pone ahí todo lo malo, lo que no te gusta, para limpiar, purificar y empezar la primavera de una forma más purificada y buena. Y eso pasa en todos los barrios, esas fallas se queman. El día 19 a las 12 de la noche, por la noche, ya está todo quemado. Y bueno, es algo pues que, bueno, la ciudad vuelve a estar como antes. Este año ha sido la ganadora, la falla de Campanar. Curiosamente, se llama Antiga de Campanar. Curiosamente, hace unos meses, un mes apenas, hubo un dramático accidente en ese mismo barrio donde murieron 10 personas, un incendio brutal. Y también es el barrio de mi familia, de mis padres, donde yo me crié. Y justo este es el barrio donde ha ganado el primer premio. Así que, un mes fue algo terrible. Este mes es algo, bueno, de orgullo. Toda la gente va a celebrarlo, a ver este monumento. De hecho, hay mucho dinero en juego porque la gente llega. Hay muchas zonas alrededor de espectáculos, de comida, de restaurantes. Con lo cual, pues bueno, es una semana donde se gana bastante dinero. Y la gente le gusta celebrarlo. Viene gente de todas partes del mundo. Y también los hoteles, imaginaos, suben el precio. Así que es una semana de bastante dinero en que entra en Valencia en estas fiestas. Y todo el mundo le encanta celebrarlo. Así que ya te digo, tienes que venir. Si te gusta el arte, tienes las fallas. Si te gusta la emoción, tienes la ofrenda donde todo el mundo va y se emociona. Si te gusta la fuerza, la garra, la pasión de la mascleta, lo tienes. Fiesta, bebida, por la noche, tienes todo. Así que tienes una fiesta muy completa, muy única en el mundo. No creo que exista nada igual. Si hay algo así, dímelo. Pero pienso que no. De hecho, cuando yo vivía en Estados Unidos, estaba el Burning Man, que se quemaba un muñeco. Y digo, mira, esto es algo similar a lo que nos pasa en Valencia, pero no tiene nada que ver. Así que, bueno, esto es lo que os quería contar de las fallas. Por favor, veniros, contadme si tenéis un espectáculo, una fiesta increíble en vuestro país. Me gustaría saber cómo es. Escribirme en los comentarios. Y nada, nos vemos en el próximo. Chao, chao. Bye. Creativity, passion, emotion, party, all together is happening in Valencia in March. This is the best party in Spain. It's a celebration. It's happening between 15 of March until 19. And it's unique. It's unique in the world. So you need to come at least one time in your life to see what is happening in Valencia. So I want to explain you all the details. Let's start. So, yes. So Valencia, it's one of the best celebrations happening in the world, and also in Spain, because it's a combination of many, many things. At the beginning, well, we call it fallas. Fallas is a monument that they made. They made a professional that they prepared this monument during many, many, many months. Many, it's the whole year they're preparing. And usually it's a monument and talk about one topic. And also they have little criticizes about the society happening, the politicians, everything happening in the city they are doing. So it's very interesting how you create this kind of project. And then it's there in the city. Every neighborhood has one. More, almost 400 monuments around the city during one week. They are there and they represent, well, they represent like the party. So how can I start this celebration? Well, we don't know exactly. There is not exactly a story about that. But they said the carpenters, when they throw all the things, the furniture, all the furniture they didn't want, they put outside the houses and they burn. In a sense like, okay, it's finishing the winter. We remove everything we don't want and we start the spring like fresh and lightened and everything. So this is how started the celebration because then they start creativity, doing that creativity, putting these more, put together nicer and they're becoming, becoming year by year, becoming these amazing monuments. So this is art in the city. Every year we have these amazing monuments. That 19th of March, the last day, they burned. So this is the point, like at the end of the party, these monuments, they burned to start a new year and they start building a new one. So it's always like this. So it's something like all that thing that having one in one week, you see amazing there, a lot of effort, they burned. but it's the part of the party, of the celebration. So you need to understand it's part of the thing. And also we have something like it's amazing, our masquetas. Masquetas is, well, a combination of fire, fireworks together that they are happening in the center of Valencia and they are and also the music local monuments as well in that neighborhood as well you have. And it's between 5 and 10 minutes. A lot of fireworks together and it's incredible. It's a lot of noise of wars. It's like you are in a war. So people say, it's just noise together. Well, it's not exactly. There is like a, there is an art behind this. so they start like a slow, 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 and then in concedo they are coming fast, 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 until the end. So it's like a fire bomb, like a bomb, you know, happening. And they are combined, like sometimes the fire is in the air and sometimes in the earth and then combination. this is a moment super, super amazing. Like all Spaniards, we love, Valencianos, we love to go there every single day because in March 1st and 19th, every day in the Latter-Bitamente in the central Valenciano is happening this. So everyone loves to go there and watch this. It's part of the Valencians and you cannot, if you are not from there, you cannot understand how cool it is. No, but people come and also they like it. So I hope you are coming and you can feel that emotion too. Also, we have parties at night in every neighborhood. They are, they are also like a verbena, they call a party with music, with music life and then games for the kids. Then we make paellas outside the city, outside the house, they are with everyone. So it's party 24 hours during seven days and it's amazing. You cannot find anything like this and also it's a lot of money because there are coming people from over the world to see that city, to see the city. In faellas, the hotels are very, well, they increase the price. So it's a city in that week, like there is happening many things and also we, we made a lot of money and this year because also you have a winner, this year, the winner, the fire winner, the monument that win was in Campanar in my neighborhood. One month ago, it was a tragedy in this neighborhood because a fire explode like a building, 500 families, they were outside without house and also 10 people died unfortunately. So it was a tragedy happening in February and now in March we have this amazing news that it's the winner of this celebration. So at least, so the neighborhood is again happy and it's, that said as well, it's a little cover. So this is happening and also if you want to see amazing, amazing dresses are the falleras. Las Las Falleras are people that they are dressing these amazing dresses that they are very expensive because if you see they have a lot of details and they made also this that we call moños, this hair here and there so as well and also we have these falleras with these dresses are very expensive dresses because if you see they have a lot of details with many decoration also in the hair you have these we call moños and it's but everyone is proud to wear this dress I wear long time ago my nieces as well so it's part of the celebration and you go on 19, 18 and 19 you go with flowers to give to the virgin that is the virgin in Valencia María de los Desamparados la Virgen de los Desamparados is the virgin in Valencia so people they are coming there to give flowers and it's an emotional moment and people love it even there people that ask for marriage in that moment so it's happening many many emotional situations in this in this moment so this is the celebration it's a combination of many things together and for sure if you want to come to visit welcome at least one time in your life you need to come it's amazing I don't think you can see anything like this I was in America in San Francisco living and in the the burning man was a celebration happening in Nevada and was kind of similar they burned this monument but in Valencia is unique because it's almost 400 monuments the fire they burned in 19th of March so it's like the city is in fire but super controlled like the firemen they are controlling during many years they are doing so no happen any problem so this is happening in Valencia I hope you can come I hope you enjoy me and you come with me travel with me because it's amazing travel and see how live and how is life in another city okay so I hope you like this video and we see in another time ciao bye bye